Muy buenas entrenadores de Eevee, en este vídeo te voy a enseñar cómo conseguir todos los Pokémon que se evolucionan por intercambio, por ejemplo, Alakazam, Golem, Machamp, todos estos Pokémon que necesitas siempre de otra persona para que evolucionen, pues hay una manera, si tienes el Switch Online, muy fácil de conseguirlo, que a ver si cambian eso ya, ¿no? Porque a veces simplemente en ese momento no tienes a un amigo y por narices necesitas a alguien con quien intercambiar, pues bueno, vamos a ver una manera de solucionarlo, ¿vale? Esto lo vamos a hacer en la sala global, entráis aquí y le das a entrar con contraseña, lo que vamos a hacer es entrar con unas contraseñas específicas en las que la gente va cuando quieren conseguir ese Pokémon en especial, por ejemplo, vamos a hacer la prueba con Cadabra, ahora os daré todos los códigos que necesitáis, pero para esta prueba, pues por ejemplo, vamos a hacer con Cadabra, que es 0064, ¿ok? Entramos en la sala global y aquí en teoría solo debe de haber gente que quiera intercambiar Cadabras para que evolucionen a Alakazam, como es una sala online, pues a veces puede tardar un poco, pero mira, hemos tenido suerte y hay un chico corriendo por algún motivo por toda la sala Le damos a intercambiar, le damos a que queremos realizar el intercambio, ¿vale? Ahora solo podemos intercambiar Cadabras con esta gente porque es lo que están esperando, si le das a otro, pues no va a querer, entonces le damos a Cadabra, intercambiar Y la otra persona efectivamente también nos da un Cadabra ¿Ves? Funciona muy rápido, es muy sencillo, no tiene ninguna complicación En pantalla os voy a poner ahora todos los códigos que necesitáis para todos los Pokémon que se puedan evolucionar por intercambio Si por ejemplo es alguno como Onix, que para Steelix necesita el revestimiento metálico, pues tendrás que ponerle al Onix el revestimiento metálico antes de pretender intercambiarlo o te lo van a rechazar, ¿de acuerdo? Pues ya está, ya tenemos un Alakazam fresquito Bueno chicos, espero que te haya gustado el vídeo, te dejo por aquí como conseguir al Arbitar y a Vagon, que también se pueden conseguir de esta manera con los códigos de intercambio Cada uno puede poner el respectivo de la edición contraria Y nada, desearte que tengas muy buen día y que por favor entrenes bien a tu Eevee porque los Eevee merecen ser felices y algún día dominarán el mundo